El silencio del polvo es la primera novela de Carlos Aguirre, un relato sobre los desafíos que enfrentamos cuando llegamos a la adultez. El autor comenzó a construir la historia cuando tenía 22 años. En la trama protagonizada por Rafael, convergen temas como la búsqueda del destino y la migración. Es una historia que nos puede pasar a todos y que seguramente a todos nos pasa, sobre una etapa de la juventud, donde nos buscamos sobre qué es lo que queremos, qué es lo que queremos estudiar, cómo queremos amar, a quién queremos amar, cómo queremos vivir el amor, cómo queremos relacionarnos con nuestros padres. El día de su cumpleaños, Rafael recibe una carta de despedida de su padre, donde le explica su decisión de partir a Estados Unidos por la falta de trabajo y los problemas familiares. Este hecho marcó un antes y un después en su vida. Carlos profundizó en este pasaje de la historia. Y evidentemente hay un ejercicio de investigación periodística, de buscar notas de cómo es la vida de los migrantes, etcétera. Y a partir de ahí construir. La novela de manera paralela tiene dos tiempos, ¿no? La vida que transcurre de Rafa después de que le escriben esta carta y la vida que transcurre de Rafa arriba de la bestia, ¿no? En el tren. La obra situada en Oaxaca se compone de breves capítulos que se caracterizan por su narrativa sencilla, pues Aguirre busca que los lectores tengan una experiencia única. El silencio del polvo se encuentra a la venta en la página web del editorial polloblanco.com.mx, en la librería Lopa, Impronta Casa Editora, librerías Gómbil y librería Mar de Tinta. Para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.